la cosa suena y la cosa suena y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo-Pa-Pa 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 Y el Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el Pum, 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 pum Tu quieres hookah, pásame el 90 Tu quieres hookah, pásame el 90 Tu quieres hookah, pásame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Tu quieres hookah, pásame el 90 Tu quieres hookah, pásame el 90 Tu quieres hookah, pásame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío Aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Y el Y el